Antes de la pausa, vea esto por favor. Es el reencuentro de una mamá con su hija fallecida gracias a la realidad virtual. Tras ocho meses de trabajo, desarrolladores de Corea del Sur lograron que la imagen tuviera movimientos similares a los que tenía la menor. Se valieron de fotografías y videos de la nena antes de su muerte por un cáncer hematológico. Esto ya lo habíamos visto en un capítulo de una serie y ahora, ¿qué cree? Pues es toda una realidad. Así tal cual un capítulo de una serie de hace un par de años y ahora, el futuro ya llegó.